saludos deporteros bienvenidos a nuestro canal el deportero con un servidor wagner montero yo soy un tipo crítico y fanático del argumento vamos a analizar las posibilidades que tiene alex rodríguez de ingresar al salón de la fama de cooperstown ya se anunciaron los jugadores que van a ser parte de la boleta y los dos nombres que llaman más a la atención son los dominicanos alex rodríguez y david ortiz hay jugadores como marcheseira papelón pero a nosotros nos interesan más los latinos alex y david ortiz en esta ocasión vamos a analizar las posibilidades de alex de ingresar al salón de la fama que hay que decir que la única razón la única razón por la que estamos analizando las posibilidades de alex entrar al salón de la fama es por su asunto por su vinculación a las políticas antidopaje de la mlb y las violaciones es la única razón porque alex ha sido el mejor pelotero dominicano de todos los tiempos alex ha sido el mejor pelotero latino de todos los tiempos alex ha sido o fue uno de los mejores tres peloteros de todo el béisbol en todos los tiempos alexander emmanuel rodríguez navarro ese mismo el hijo de doña lourdes pero hay que decir que en el caso de él para analizar sus posibilidades hay que compararlo con jugadores que están en su misma situación cuáles son sus jugadores pues los barribones los samy sosa los vanis ramírez y compañía que están vinculados de una manera u otra al asunto de los esteroides y la política de antidopaje del mlb qué pasa con alex los votantes no ha sido bueno con los anteriores ni con barribones mucho menos con samy y con mani no han sido bueno con ellos no lo han tratado bien han sido fuertes lo han castigado eso es verdad hay gente que dice es que alex ha sido el tipo con la suspensión más grande en la historia del juego una temporada completa porque se la redujeron él no tiene posibilidades de entrar al salón de la fama hay gente que piensa eso pues yo uso ese mismo argumento pero en contra para mí la razón de que alex ya fue castigado le favorece porque él cometió errores pero él pagó por sus errores el pago por sus errores no una dos veces porque además de esa suspensión de 162 juegos alex no le permitieron llegar a 700 honrones eso fue un castigo también y él lo asumió porque él tenía la opción de ir a jugar a otro equipo llegar a 700 honrones él lo dijo que tenía posibilidades que él tenía opciones pero no no él asumió su castigo y se retiró tranquilo con los yankees faltándole cuatro honrones para 700 ese fue el segundo castigo yo entiendo que para él entrar al salón de la fama eso un tercer castigo sería demasiado abuso ya también pienso que los votantes van a tomar en cuenta todo lo que yo estoy diciendo aquí que él ha cumplido él ha sido suspendido él ha sido castigado y lo asumido pero no solamente eso alex ha trabajado bien su imagen porque ese pelotero que fue suspendido que fue sacado del béisbol ahora trabaja para las dos cadenas más importantes del deporte en los eeuu fox y es bien trabajando como comentarista y también como un reportero especial los periodistas que van a votar por alex rodríguez para entrar salón de la fama son colegas de él ahora se corean se juntan los pasillos en los estadios lo ven y lo ven de una forma diferente ahora porque el tipo vino diferente ha vendido bien su imagen está haciendo las cosas bien por eso es que yo digo que él tiene más posibilidades de entrar que los demás que están en su situación él ha trabajado mejor su imagen además de que alex en su tiempo de jugador fue un tipo muy educado te puede decir lo que sea de alex pero siempre ha sido un caballero con educación siempre con tiempo para la prensa si hay que decirlo esa es la verdad ahora bien voy a dar una opinión muy personal para mí eso de entrar al hall of fame de cooperstown está sobreestimado porque porque tanto barry bonds como sammy sosa o manis ramírez alex rodríguez roger clemens que usted queda esos nombres para mí ellos son inmortales tal vez no son inmortales de cooperstown pero son inmortales del béisbol que es mucho más importante que yo quiero decir con esto que cuando pasen los años las décadas los siglos se va a hablar de las hazañas de esos jugadores esos números no se borran porque uno no se hace inmortales en una ceremonia un día ni que con una placa retirándose no 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 usted se hace inmortar en el terreno de juego poniendo números y haciendo la jugada que hacían esos caballeros ellos se convirtieron en inmortales ahí en el terreno de juego sammy sosa se volvió inmortal cuando daba 60 jonjrones cuando levantaba el béisbol barry bonds se volvió inmortal cuando daba 70 jonjrones cuando se convertía en el jugador con más jonjrones de todos los tiempos ahí era que se volvió inmortal no un día y que con una placa retirándose alex se volvió inmortal cuando revolucionó la posición del señor esto que empezó a dar jonjrones hacia el 40 40 así fue que alex se volvió inmortal fue ganando 3 mvp que se volvió inmortal no fue de que una ceremonia de que un día de que muchas fotos y un discurso no 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 eso hay una ceremonia para entrar al al cooperstown perfecto un honor y ojalá y entre porque eso lo que uno quiere que le entre bien se le reconozca lo que se merece porque ellos se lo merecen alex se lo merece de más que ustedes creen estamos hablando del principal jugador dominicano latinoamericano alexander emmanuel rodríguez navarro así como lo oye mucha gente no le gusta alex mucha gente odia a alex se entiende ese respeto ahora lo que usted no le puede quitar grandeza a un jugador de esa dimensión y repito para mí él tiene más posibilidades de entrar al salón de la fama que los demás que están en su situación porque él ha sido más inteligente porque era sabido trabajar su imagen que estaba dañada y porque él ya cumplió por sus errores no una dos veces él pagó el precio y lo pagó muy caro esto fue el deportero gracias por estar aquí viendo mi contenido si te gusta suscríbete al canal deja un comentario que yo soy fanático del argumento dime si tú piensas que alex va a entrar al salón de la fama también la ikea que ese like nos ayuda con el algoritmo de youtube para llegar a más personas esto fue el deportero yo me despido hablamos ahorita